Hola a todos y sean bienvenidos al canal. Hoy quiero resumirles el nuevo drama chino, que acaba de estrenar la plataforma Mango TV, lleva por nombre El destino inestricable. Este drama también es del tipo traje antiguo como lo conocen algunas personas. Por ende, fluye dentro de la antigua china también, tiene temas del tipo histórico, fantasía y el tema más importante para muchos romance. La historia comienza mostrándonos a una chica vestida de rojo, llamada Egyuling. Ella es nuestra protagonista y nos cuentan que ha vuelto a su ciudad natal, luego de pasar años en las montañas entrenado. Al llegar a la ciudad, se encuentra con una multitud de mujeres alrededor de una artista, comprando ansiosamente las pinturas de Ron Yu. Nuestra protagonista no se muestra impresionada por las pinturas, solo se pregunta por qué. Este hombre es tan popular ahora, ya que es solo un erudito y no sabe nada de artes marciales ni uso de látigo. Por otro lado, nos muestran al Elian, padre de la protagonista, quien está recibiendo un informe sobre que su hijo Esan se encuentra afuera del campamento con una mujer. Elian sale a comprobarlo, presenciando que Esan y la niña son cariñosos. Patea a Esan al suelo. Sin embargo, la niña detiene a Elian y se revela como Egyuling, su amada hija. Ella le dije que su maestro la dejó bajar de la montaña porque ya había aprendido todo lo necesario. El general le dice a Egyuling que para compensar todos los días que estuvieron separados la llevará a disfrutar de buena comida y le comprará ropa nueva. Mientras escogían las telas, el general le comenta a su hija que hace mucho tiempo la familia arregló un matrimonio para ella y ahora, habiendo regresado y alcanzado la edad para casarse, su tiempo a su lado es limitado. Ella pregunta quién es su futuro esposo y su padre le dice que es Ron Yu, el subdirector de la sala de astrología. Egyuling expresa su disgusto por el chico bonito aparentemente muy popular y que es retratado por los artistas. Sin embargo, Ron Yu está complacido en escuchar sobre el regreso de Egyuling. En este punto, se nos muestra un incidente que ocurrió un mes antes del regreso de Egyuling hacia Ciudad Natal. Ron Yu había comprado muchos bollos de carne para ayudar a las víctimas de las inundaciones. En el camino, Egyuling se encuentra con el carruaje de Ron Yu y ella lo ayuda a defenderse de los alborotadores. Preocupada por su seguridad, se ofrece voluntaria para escoltarlo. Pero ella jamás vio a Ron Yu y pensó que era una mujer y la llama hermana. Durante su viaje, se encuentran con más víctimas y distribuyen comida. A partir de las conversaciones de las víctimas, Ron Yu se convence más de que los fondos de ayuda de la corte no fueron arrastrados por las inundaciones, sino que formaron parte de una conspiración. Egyuling está muy conmovida por su amabilidad, pero pronto deben separar sus caminos y Egyuling le promete a Ron Yu celebrar el festival Ixi juntos y que serán amigos para siempre, pero sin conocer aún la identidad de su supuesta hermana. De vuelta en el presente, Egyuling está decidido a sabotear el compromiso entre ella y Ron Yu. Ella convence a su hermano Esan de ayudar, pero al ver la estricta seguridad en la mansión Ron, Esan decide verter la medicina para matar Ron Yu dada por Egyuling en el abrevadero de caballos de Ron Yu. Egyuling decide tomar el asunto en sus propias manos. Ella se cuela en la mansión Ron, pero Ron Yu es consciente de su presencia. Le ordena a su subordinado, Esan, que no moleste a Egyuling para ver lo que ella ha planeado. Egyuling en el patio de la mansión es descubierto por su padre, quien había ido a visitar la mansión Ron. Eliam la persigue y está a punto de atraparla. Pero, es detenido por Ron Yu, le dice que un asunto tan insignificante no merecen la atención del general E. Egyuling aprovecha la oportunidad para escapar de vuelta a casa. Durante la cena en casa de la familia de E, se discute el compromiso de Egyuling y Ron Yu. Su padre cree que Ron Yu es el mejor partido, pero Egyuling no está de acuerdo. Ella se marcha en protesta. Eliam instruye a la familia para que la cuiden, porque, al día siguiente es el festival de astrología, y no quiere que ella cause problemas. Al día siguiente, Esan todavía libera a Egyuling. Sabe que recibirá una paliza por permitirle interrumpir el festival, pero no puede evitar complacer a su hermana. Egyuling está decidido a poner patas arriba el festival de astrología y hacer que la mansión Ron reconsidere el compromiso. Egyuling llegó a la mansión Ron sin problemas. Numerosos hombres y mujeres que buscaban la adivinación de Ron Yu. Un grupo de músicos tocó instrumentos para realzar el ambiente. Ron Yu se sentó dentro de una tienda, y un anfitrión expuso las condiciones para que Ron Yu realizará la adivinación. Aprovechando la oportunidad, un pintor intentó vender su libro de arte a Egyuling. Había representado a Ron Yu en pinturas explícitas, que entregó al distraído Egyuling. Egyuling comenzó una escena para Ron Yu realizará una adivinación. Ella reveló su identidad y le pidió a Ron Yu que prediga su matrimonio. Aunque Ron Yu discernió su destino matrimonial, se abstuvo de revelarlo públicamente. Ella lo acusó de que carecía de verdaderas habilidades para la adivinación. El anfitrión pensó que Egyuling estaba causando problemas intencionalmente y ordenó a los guardias que la detuvieran. De repente, los músicos, aprovechando el caos, blandieron armas y atacaron. Las flechas volaron hacia Ron Yu, lo que llevó a Egyuling a olvidar su travesura y apresurarse a protegerlo. Casi se resbala, pero fue atrapada por Ron Yu justo a tiempo. La proximidad hizo que Egyuling se sintiera incómodo, y rápidamente sacó su espada para perseguir a los asesinos. Durante la persecución, los atacantes rasgaron la ropa de Egyuling. Al ver su brazo expuesto, Ron Yu se quitó su propia capa y cubrió personalmente a Egyuling. Ella dándose cuenta de que Ron Yu no había predicho su compromiso, sugirió que compartían pensamientos similares. Instó a Ron Yu a visitar rápidamente su casa y explicarle las cosas a su familia. Ron Yu estuvo de acuerdo con una sonrisa. Al día siguiente, el padre de Ron Yu, Ron Chen, lo visitó la mansión, trayendo muchos regalos para expresar gratitud por el rescate de Egyuling. Ron Yu había previsto que a Egyuling solo le quedaban cuatro años de vida. Sin embargo, Ron Yu creía que todos luchaban por abrirse un camino en la vida, y estaba decidido a encontrar una manera de desafiar el destino de Egyuling. Elian se enteró de que la familia Chen buscaba vengars de Ron Yu, por exponer su malversación de fondos de ayuda. A pesar de ser castigados por el exilio a la frontera, la familia Chen buscó vengars de Ron Yu. Egyuling, pensando que Ron Chen vino a anular el compromiso, escuchó a escondidas. Egyuling, ansiosa por el malentendido, se reveló y expresó su deseo de anular el compromiso. Sin embargo, cuando Ron Chen la vio con la ropa de Ron Yu, estaba más convencido de su fuerte vínculo. Elogió el acto desinteresado de Egyuling de salvar a Ron Yu, que lo conmovió profundamente. Sugirió organizar la boda tan pronto como regresaran a casa. Sintiendo que el malentendido era profundo, Egyuling decidió escribir una carta a Ron Yu, planeando reunirse con él y explicarlo en persona. Sin embargo, Ron Yu, preocupado por empañar la reputación de Egyuling, rechazó la reunión en una respuesta. Esa le dijo que el tono en su carta era muy tosco y dificultaría su encuentro. Frustrada, Egyuling decidió escribir otra carta, adoptando un tono más suave. Sin embargo, Ron Yu todavía se negó. Incapaz de contener su temperamento, Egyuling decidió ir a buscarlo en persona. En el establo, vio a su padre y a su hermano mayor, quienes decidieron compensar a la familia Ron con algunos de los preciados caballos de Asifan que Egyuling amaba, ya que Esan los había envenenado. Enojado, Egyuling corrió a la calle y casualmente se encontró con el pintor que le había dado las pinturas explícitas. Ella lo persiguió, pero un joven intervino. Tras una inspección más cercana, Egyuling no pudo evitar exclamar hermano mayor. Luego, se nos muestra que Ron Yu está rodeado de estrellas. Intentado tener una visión sobre la situación con Egyuling. En ella vio a Egyuling siendo perseguida, y finalmente, ella fue apuñalada fatalmente, escupiendo sangre. Despertado sobresaltado, Ron Yu inmediatamente decidió ir a la mansión para proteger a Egyuling. Egyuling se reunió con su hermano mayor, que en realidad era su compañero en la montaña. Le contó sus problemas y sus intentos fallidos de anular el compromiso. El hermano mayor se rió de buena gana. Mayor le aseguró a Egyuling que ella era su hermana menor más querida y que le gustaba. Mientras, Ron Yu custodiaba la entrada de la mansión, recordando los dulces momentos que compartió con Egyuling. Ella regresó a la mansión después de una noche de beber en exceso con su amigo. Egyuling, intoxicada y caminando inestable, continuó repitiendo las palabras del hermano mayor en su mente. Él le dijo que a ella no le gustaba Ron Yu y estaba seguro de que ella estaba enamorada de él. Y también le comentó que deberían casarse, porque serían una buena pareja, ya que podría protegerla. Sin embargo, Egyuling culpó a Ron Yu por el desastre, responsabilizándolo de arruinar su relación con su hermano mayor. Al ver a Egyuling tambaleándose, Ron Yu se acercó para ayudarla. Egyuling reconoció a Ron Yu, lo confrontó directamente y le pidió que admitiera que no le gustaba. Sin embargo, Ron Yu expresó su cariño por ella. En respuesta, Egyuling declaró en voz alta que no quería casarse con un charlatán y las dificultades de tener hijos con él, pues los pequeños serían chamanes en el futuro. Ron Yu le dijo que sus hijos podrían convertirse en generales y prometió adorar a cualquier hija que pudieran tener. Esto enfureció a Egyuling, quien intentó golpear a Ron Yu. Al ver la situación, Esan intervino y usó una aguja tranquilizante en Egyuling. Ella se desmayó y Ron Yu ordenó informar al hermano mayor de Egyuling y este le dice al sirviente Ron Yu que él se haga cargo de cuidarla. Egyuling se despertó más tarde, dándose cuenta de que estaba en la cama de Ron Yu. Recordando las palabras de Ron Yu del día anterior, se sintió enojada. Esan informó a Ron Yu que Egyuling abandonó la mansión en un ataque de ira, rompiendo los leones en la puerta de la mansión. Los vecinos probablemente sabían de la estancia de Egyuling en la mansión Ron anoche. Ron Yu preguntó apresuradamente sobre el bienestar de Egyuling y envió una carta de explicación a Eliang. Eliang recibió un edicto donde era ascendido a general de primer rango por el emperador y recibió un regalo del palacio. También se le pidió que trajera a Egyuling al palacio. Acompañando a su padre y hermano al palacio, Egyuling recibió instrucciones de comportarse adecuadamente. Y ella fue llevada donde la emperatriz, allí comenzó a jugar con el príncipe, golpeándolo accidentalmente con la pelota. Cuando la reina la reprendió, el príncipe defendió a Egyuling. Al enterarse de que Egyuling había estado practicando artes marciales, la prima del príncipe mostró desdén. Egyuling le dio audazmente una pastilla, alegando que emitiría una fragancia agradable al digerirla solo para molestarla. El comportamiento confiado molestó a otra princesa y a su prima, quienes decidieron irse temprano. El eunuco trajo la comida real, y la reina advirtió específicamente a Egyuling que no actuara imprudentemente o no podría protegerla. El emperador organizó un banquete para discutir la alianza entre Sunan y Hialing. Egyuling, prestando mucha atención, notó que el enviado de Sunan no era otro que el hermano mayor, quien abandonó la montaña y había ido a Sunan. Egyuling, encantado, escuchó al hermano mayor proponer una alianza matrimonial, sugiriendo que Hialing enviara una hija a Sunan. El hermano mayor expresó su cariño por Egyuling y la quería como su consorte. Se sorprendió por la alianza matrimonial y por saber que su amigo en realidad era el príncipe de Sunan. Sin embargo, Elyant y el duque Sonjón se opusieron a esto. El duque Sonjón informó al emperador que desde que Egyuling bajó de la montaña, ella había amenazado a varios hogares prominentes y a los hijos de la familia real, haciéndoles tener demasiado miedo de abandonar sus hogares. Elian, para defender a su hija, argumentó que estos hijos eran por lo general ociosos y oprimían a la gente común. Creía que las acciones de Egyuling estaban justificadas, y si no fuera por sus propias faltas, porque él, como guardián general de la capital, no recibió ninguna queja. Rom Yu también llegó apresuradamente, explicando cómo Egyuling había actuado con justicia al enseñar una lección a esos arrogantes jóvenes maestros. Posteriormente, les había compensado generosamente y habían acordado resolver el asunto. El duque Sonjón se sentó, con el rostro sombrío, incapaz de decir nada. Sin embargo, el príncipe de Sunan continuó hablando sobre la alianza matrimonial y que Sunan sería para siempre un estado vasallo de Hialin. Prometió contribuir al desarrollo económico de Hialin y mejorando el comercio entre los dos países. Rom Yu refutó, afirmando que el comercio era una actividad beneficiosa entre dos naciones y no solo en beneficio de Hialin. Argumentó en contra de que Egyuling se casara con el príncipe, revelando que ella y Rom Yu ya estaban prometidos el uno al otro. El emperador, sorprendido, le pidió a Elian que confirmara esto, quien dijo que era verdad. En este momento, un eunuco informó al emperador sobre que Egyuling pasaba la noche en la residencia secundaria de Rom Yu. El emperador pareció entender de repente. Rechazó la solicitud del príncipe de Sunan, ordenó un matrimonio muy pronto e instruyó a Rom Yu y Egyuling para que fijaran una fecha de boda. El príncipe de Sunan se fue enojado. Después de la sesión en la corte, Elian agradeció a Rom Yu por los esfuerzos que Rom Yu había hecho en silencio para resolver los asuntos de Egyuling. Rom Yu, al no tener tiempo para explicar, le dijo a Elian y al hijo mayor a su lado que no aceptaran la orden del emperador de llevar al ejército familiar a la frontera para evitar causar problemas. Como era de esperar, el emperador convocó a Elian y a su hijo por separado, instando a Elian a asumir el cargo de gran general. Elian, alegando la edad como excusa, rechazó con tacto la oferta del emperador y pidió ser relevado del cargo. El emperador expresó que Elian se había ganado la prosperidad del país a través de décadas de guerra y sacrificio, lo que lo hacía más que capaz de ocupar el cargo de gran general. Mientras tanto, Egyuling se reunió con el príncipe heredero y hablaron de lo que pasó en el banquete imperial. Este le dio un colgante de jade, expresando que por ser demasiado joven no podía competir por ella. Y esperaba nombrar como su princesa heredera a la hija que tuviera con Ron Yu, ya que el emperador había prometido un parto de diez meses, ya que ahora todos sabían que ella había pasado la noche en la casa de Ron Yu. Egyuling se negó cortésmente y se fue. Algunas chicas pasaron junto a Egyuling, mirándola con desdén y acusándola de seducir a Ron Yu. Egyuling, enojado por sus palabras, fue a buscar a Ron Yu. Lo arrastró a una posada cercana, donde lo confrontó por la noche que pasó en su residencia secundaria. Ron Yu explicó la verdad, pero Egyuling no creía que su hermano mayor la ignorara. Sin escuchar, rasgó la ropa de Ron Yu, insultándolo con palabras duras. Ron Yu, generalmente un caballero, solo podía defenderse, y su ropa terminó hecha jirones. La parte más hiriente para Ron Yu fue Egyuling diciendo que nunca le había gustado, solo admiraba a un general fuerte. Ella expresó su molestia hacia él y declaró que no quería volver a verlo nunca más. Ezan, al presenciar la escena, llevó apresuradamente a Elyang. Al ver a su hija en tal estado, Elyang estaba furioso. Rápidamente se disculpó con Ron Yu y llevó a Egyuling a casa para darle una lección. De vuelta a casa, Elyang ordenó las reglas familiares, pero Ezan protegió a Egyuling y terminó siendo regañado y golpeado. En la mansión E, la cuñada de Egyuling estaba aplicando delicadamente medicamentos a las heridas de su cuerpo. Pacientemente, trató de convencer a Egyuling de que Ron Yu había visitado la mansión hoy, trayendo regalos para ella. Le dijo suavemente que desde que Egyuling había regresado a la capital, Ron Yu la había estado protegiendo silenciosamente. Ella habló de Ron Yu como un raro hombre bueno. Con el festival de Ikeao acercándose en un par de días, Egyuling recordó su acuerdo con su hermana de San So para reunirse ese día. Quería que su padre levantara la restricción para poder disfrutar del festival y llevar a su hermana por la capital. Egyuling le pidió a su cuñada que persuadiera a su padre para que levantara el confinamiento. Casualmente, Elian estaba a punto de acompañar a Ron Yu afuera. Al escuchar la solicitud de Egyuling, Ron Yu le pidió a Elian que levantara el confinamiento. El día del festival Ikeao, Egyuling llegó ansiosamente al mercado. Ron Yu, disfrazado de la forma en que se veía ese día en San So, se reunió con Egyuling, estaba encantado. Sin embargo, cuando Ron Yu se quitó el sombrero de bambú de la cabeza, Egyuling vio su rostro y una vez más sintió confusión emocional. A pesar de las explicaciones de Ron Yu, Egyuling se negó a aceptar el hecho de que Ron Yu era la hermana que había conocido en San So. Llorando, se escapó. Egyuling corrió a casa llorando, y el príncipe de Sunan estaba esperando en la puerta. Ella corrió a sus brazos, llorando. Estaba allí para despedirse de ella. Le informó que había pensado en una buena manera de ayudarla a romper el compromiso. Después de una cuidadosa consideración, Ron Yu tomó una decisión. Fue al palacio durante la noche, buscó una audiencia con el emperador y obtuvo el decreto imperial que permitía la anulación de su matrimonio. Con Egyuling, al día siguiente, Ron Yu luego fue a la residencia, presentando respetuosamente la carta de divorcio a Elyang. El general pensó que Ron Yu había perdido interés en Egyuling. Insinuó las complejidades del amor y sugirió que Egyuling, con sólo 17 años y creciendo en las montañas, no entendía el amor y el afecto. Ron Yu explicó que fue precisamente porque la amaba que la liberó. A pesar de el intento de Ron Yu, Elyang se negó a aceptar la carta de divorcio. En la cena, Elyang aconsejó a su hija, enfatizando que a Ron Yu le gustaba más de lo que imaginaba. Encontrar a un hombre que pudiera protegerla como lo hizo Ron Yu no fue fácil, y él advirtió que no volviera a hacer nada fuera de lugar. Más tarde, Egyuling sacó la medicina que le dio su hermano mayor, y le dijo que debía aplicar esta medicina despiadada a Ron Yu le haría perder su afecto por ella. Planeaba escabullirse, pero fue interceptada por su hermano mayor Chen Zhou. Mientras tanto, Ron Yu se dirigió al palacio, y Chen Chong, un viejo enemigo, lo notó y lo siguió en secreto. Los guardias informaron de esto a Chen Zhou. El príncipe heredero fue a visitar a Egyuling y le informó que Ron Yu planeaba ir al monasterio de la montaña, fría para meditar. Sorprendido por esta noticia, Egyuling se dio cuenta de que su plan se vería interrumpido. Le suplicó ayuda al príncipe heredero. Elyang, que había preparado muchos platos deliciosos para el príncipe heredero, observó a los subordinados del príncipe heredero llevar una caja grande y salir apresuradamente de la residencia E. Preguntó por el contenido de la caja, pero el príncipe heredero solo mencionó que era una nueva novedad que le había dado Egyuling e insistió en mantenerla sellada. En las afueras, Egyuling salió de la caja y alcanzó apresuradamente a Ron Yu, que estaba sentado en el carruaje. Hasta aquí les dejo este pequeño resumen de este drama llamado El destino inexplicable. Los invito a seguir esta nueva historia y saber si la protagonista logra darse cuenta que Ron Yu realmente está enamorado de ella y que la protege de distintas maneras, como también si ella se logra enamorar de él. Este drama constará de 24 capítulos de alrededor de 40 minutos cada uno y se encuentran en el canal de YouTube Mango TV Spanish y en la aplicación de la plataforma Mango TV. Los nombres de los actores y sus personajes y otra manera de ver el drama se los dejaré fijados en un comentario. Muchas gracias por ver este video hasta aquí y te invito a suscribirte a dejar un comentario o un like.